Pablo Fernández, profesor de música y director del coro del Residencial Vilmore de Santa Lucía, nos habla hoy sobre este espacio recreativo que tanto beneficia y alegra a los integrantes del coro. Es un coro de abuelos donde ellos cantan, que es lo más importante. Cantan dos horas por semana, que es un tiempo bastante largo para lo que es la edad de ellos. Tienen dos horas sin parar, están muy contentos y apuntamos a la memoria emotiva. Acá hay personas que a veces no se acuerdan del nombre del hijo y sin embargo empezás a cantar y saben las canciones de memoria de punta a punta. Bueno, yo con abuelos empecé hace casi tres años. Nunca había trabajado con abuelos y la verdad que fue de las cosas más lindas que me han pasado. Primero porque creo que tenemos un debe con la ancianidad, que debemos considerarlos como un patrimonio vivo, porque lo que ellos nos aportan es lo más importante que tenemos los seres humanos. Nosotros aprendemos por repetición, nosotros no aprendemos, podemos aprender de los niños, pero todo lo que sabemos lo aprendemos de un adulto y de un adulto mayor. Y acá tenemos, yo qué sé, Florentina en septiembre cumple 101 años y te puede contar cosas, es historia viva, te pueden contar cosas que vivieron hace muchísimos años y eso es de un valor tremendo. Creo que a los abuelos, a la tercera edad le tendríamos que dar un lugar más importante en la sociedad porque nos pueden contar cosas que nosotros hoy ya no las tenemos y creo que ese es el aporte, creo que son un patrimonio los abuelos. Acá se trabaja muy bien, se trabaja muy cómodo, ellos están muy bien porque más allá de la ventaja de lo edilicio, que es un hotel y que es un lugar grande, hacen vida de hotel, digamos, porque el lugar, y después bueno, el personal también es muy importante porque si no, no se podría, pero la verdad que es un lugar donde uno trabaja muy cómodo, ya te digo, son dos horas, que uno se va con las manos cansadas, pero yo me llevo mucho más de lo que dejo. Yo la verdad que acá vengo más a llevarme que a dejar porque de ellos solo se puede aprender. Enseñarles se les puede enseñar poco, las canciones ya las saben, se puede tocar la guitarra para que ellos canten, pero acá lo único que se puede hacer es aprender.